miren la gente que dice que la hembra no pica vejo miren esta vieron? ha sido una hembra como pica es para sacarle que cría para pelea sacarle macho para pelea es ni eso eh? eso no lo vendo yo en nada bien que belleza eh? es una hembra lejísima es de miedo a la anterior es una hembra lejísima es una hembra lejísima es una hembra lejísima es una hembra lejísima es una hembra lejísima